Música Desde muy pequeño yo comencé a Trabajar con mi padre En un taller de radio técnico Lo acompañaba a arreglar radios y televisores Primo mío le regalaron un carrito A control remoto Pequeñito negro, muy bonito Y él me lo prestaba, era muy egoísta Pero me lo prestaba de vez en cuando Y yo dije algún día tengo que tener un carrito de esos Y llegó el momento ya después de adulto Y tuve el carro Y este carro le tengo que poner a andar a control remoto Le tengo que poner a hacer cosas Y tengo que construir un robot en el día Yo soy muy obsesionado Por lo que es el control Por lo que es el control remoto Me molesta más bien que se me acabo de aflojar Este se llama el circuito número 2 Este es la base del androide Que estamos fabricando en estos momentos Para que pueda tener el movimiento de los pies Entonces todo eso puede manejar a control remoto Desde el edificio, desde la oficina Para que ya encuentre su carro ya caliente Es algo que yo ya tengo creado Desde hace 10 años Lógicamente lo copiaron Y no lo registré Pero no importa Logré aportarle algo importante a la vida ¿Por qué estoy preparando yo este robo? ¿A ese dónde voy yo? Hombre, porque los androides Son los que van a estar Prácticamente manejando el mundo Las personas van a tener que buscar En las ciudades más altas En la montaña Para poder vivir estos aparatos Van a suplantar los seres humanos Porque es un imposible Pero se van a asemejar mucho Mostrando que ellos Sí pueden estar en ciertas partes Y ellos pueden tener una vida humanoide Donde si se destruye Pues vuelve el ser humano Y vuelve y los arma y tal cosa Pero ellos pueden investigar Meterse y correr más riesgos Utilice repuestos de bicicleta Cadenas de bicicleta Repuestos de moto Repuestos de carros Por ejemplo, los brazos los mueve con Es un secreto que no debo contar Pero lo quiero contar abiertamente Con el levavidrio de carros Tiene tarjeta de video Tiene tarjeta de movimiento de manos Tiene tarjeta de audio Tiene una computadora Que es la que tiene el reconocimiento de voz Que es la que me ha dado más lidia Pero sin embargo le he trabajado Hay veces que me funcionan perfectamente Mande un saludo a Centella Buen saludo muy especial Todos los antioquenios ¿Lugar más frío? El lugar más frío del planeta Es en los top En el Antártico Ha registrado unas temperaturas De menos 89 grados Celsius Este robot lo llamamos Este que les voy a mostrar aquí Es la cabeza De un robot que se llama El Capitán Capitán Centella Este fue el primero que yo diseñé Visualizo a las personas por esta cámara En esa época no habían las cámaras miniaturas Tan pequeñas Porque esto aproximadamente Hace por ahí 7 o 8 años Que yo lo diseñé Y le coloqué esta cámara Este es un ojo también Que él alumbra Cuando está funcionando Y cuando está hablando Inmediatamente él habla Y comienza a gesticular Hablar con las personas Y a mirarlas fijamente Este que se llama Arnold Schwarzenegger Pues tiene una cámara Mucho más pequeña Que la que tiene El Capitán Centella Tiene los servos Donde le doy el movimiento A las orejas Que le puse a mover las orejas Tiene el movimiento De la De la mandíbula Él mueve la mandíbula Aquí ya Pero ya cuando está Cuando ya está funcionando Para algunas órdenes Que él haga Mueva las orejas Mueva la boca Mueva tal cosa Pero tiene que haber Pues mucho silencio Es muy sencillo Esto es un reconocimiento De voz Prácticamente lo mismo Lo que tienen los celulares Cuando usted le dice El celular Llame a la casa Tal cosa Pero se lo adapté A este aparato Disparo Una persona que no tenga Su esposo Puede diseñar O mandar a diseñar Un humanoide Pero ya Con características Fisionómicas Mucho más Normales Humanas Le puede programar La voz Como quiere Que la trate Con cariño Con amor Con dulzura Que le sirva La comida Que le haga la comida Todo eso Allá es donde vamos a llegar Mueva la comida Mueva la comida Mueva la comida